Yo empecé a andar en motocicleta a los 6 años, cuando mi papá me regaló mi primera moto. Siempre he sido un apasionado y un aficionado de las carreras. Mi primera carrera fue a los 15 años y mi primera carrera en SCORE International fue a los 16 años en una baja 500. En el 2013 ganamos el campeonato en la clase 24. En el 2014 corrí con Adolfo Arellano y quedamos en segundo lugar en el campeonato. Y ahorita estamos corriendo con el mismo equipo en el 2015. Y estamos peleando por el campeonato de la clase 25 en SCORE International. Baja es algo especial, baja es algo que no vas a encontrar pienso en ninguna otra parte porque tiene algo místico. Cuando eres un corredor de baja puedes sentir muchas sensaciones al mismo tiempo. Puedes sentir desesperación, estrés, miedo. Es como si te corriera gasolina por las venas porque cada vez que te subes a la moto, ya sea para recorrer días previos a la carrera o para estar en la línea de salida, es una sensación que probablemente para entenderlo tengas que correr una baja. Pero después de una milla y al acelerador a fondo, se acaban los nervios. Pues desde que yo tengo memoria, las carreras de SCORE siempre ha sido algo especial. Siempre traen esa sensación a Ensenada, a baja. Cuando saben que se aproxima una carrera, una revisión de SCORE, Ensenada sale de lo que es un día común, un día normal y se convierte en una fiesta completamente la ciudad. Mis terrenos favoritos, sin lugar a dudas, es San Felipe. Es una carrera donde no tienes tiempo para ningún error, donde siempre tienes que ir a tope, el acelerador a fondo. Y cualquier error te puede costar incluso tu salud o perder completamente la carrera. Entonces, a pesar de que es de las carreras más cortas, la SCORE San Felipe, la 2.50, es una de las carreras más exigentes y más divertidas. La estrategia para conseguir el campeonato este año es una mezcla de varios ingredientes, podríamos decir. En el equipo tenemos que tener velocidad, constancia, tenemos que tener corredores rápidos, agresivos, pero al mismo tiempo tenemos que tener corredores conservadores. Y pienso que somos un equipo muy completo, somos un equipo que tiene lo que se necesita para ganar y nomás por lo que estamos preocupados y lo que vamos a enfocarnos es por poner la moto en la meta y lo demás se dará solo. No, 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 no Gracias por ver el video.